Por medio de la unidad de proyección social, la empresa financiera Credicampo ejecuta la siembra de 50.000 alevines de tilapia en el embalse del Cerrón Grande en Chalatenango. Bueno, primero Credicampo es una institución especializada en microfinanzas rurales. Tenemos 16 sucursales a nivel de la zona oriental y paracentral del país. Pero además de ofrecer productos y servicios financieros, tenemos una apuesta estratégica por el medio ambiente y por la gestión social. A través de este proyecto pretenden aumentar la población y reproducción de peces en beneficio del sector pesquero y garantizar la seguridad alimentaria de las familias de sus clientes en la zona norte del país. Este día a través de la agencia Chalatenango nos hemos acercado a uno de los lagos más grandes del país, como es el Xuchitlán, para poder realizar una campaña de siembra de alevines en beneficio del medio ambiente de todos los lugareños. Es muy interesante este tipo de actividades porque hay más de 2.000 pescadores artesanales que se van a ver beneficiados, primero por el lado de la generación de empleo y segundo por fortalecer la economía local y la seguridad alimentaria de todas sus familias y de todos los mercados aledaños a estos lugares. Credit Campo brinda servicios microfinancieros de créditos, ahorros, pagos y envíos de remesas con énfasis en comunidades rurales, aplicando una filosofía inclusiva y promotora del desarrollo económico, social y ambiental. Son más de 23 comunidades que se benefician de este recurso hídrico y por supuesto de toda esa pesca artesanal. Eso significa que la salud, la educación, el ambiente son factores importantes que instituciones como Credit Campo está desarrollando a nivel de la zona de cobertura. Con esta iniciativa, la institución financiera busca contribuir a mejorar la alimentación de las familias, generar mayores ingresos y empleos a los pescadores de las comunidades. Credit Campo financia y desarrolla tus sueños. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.